Hola que tal, les presentamos la nueva solución en grabadores Turbo HD de la marca HiVision con detección de rostro compatibles con cualquier cámara Turbo HD siempre y cuando acepte la resolución esta función de detección de rostro nos ayuda a evitar falsas alarmas nos permite comenzar una grabación al detectar un rostro nos envía una notificación push a la aplicación móvil, en este caso HiConnect al igual nos puede enviar un correo electrónico con la información de la detección de rostro y podemos habilitar la función del aviso de audio en el grabador para cada vez que detecte un rostro, este emita un ruido o un pitido esto nos permite hacer también búsquedas rápidas como en este caso voy a hacer un ejemplo si se pueden dar cuenta, ahí está detectando un rostro en el recuadro que marca en color verde a la hora de hacer una búsqueda en la gestión de archivos en tipo de evento, nos permite hacer la búsqueda únicamente por detección de rostro esto nos permite hacer una búsqueda más rápida podemos seleccionar el horario donde queremos hacer esa búsqueda en este caso yo le voy a dar clic en buscar y nos encuentra todas las grabaciones que fueron hechas cuando se detectó un rostro por ejemplo, aquí se detecta un rostro, comienza a grabar 5 segundos antes 5 segundos después de haber detectado ese rostro todo esto se puede configurar en el mismo DVR saludos News Gracias por ver el video Cebón